Margarita Constante, ella es periodista, pero además es vocera de los que fueron trabajadores de los medios de comunicación incautados, que son muchos, ¿verdad? Están en una lucha para que les paguen la liquidación y la lucha no es de ahora, desde hace muchísimo tiempo, no solamente de ellas, son de muchísimos trabajadores y trabajadoras, muchos de los cuales lamentablemente hasta han fallecido, ¿verdad? Margarita, ¿qué pasó con esto de la acción de protección que ayer o antier se iba a realizar y que últimamente, pues, ¿qué pasó que no se pudo efectuar en la misma? Cuéntenos un poco, buenos días. Habilite el micrófono, Margarita, habilite el micrófono. No se le escucha. No se le escucha. No, ahí está en silencio. No se escucha. El volumen, el volumen. No se escucha, Margarita, su voz. Escuche que... El volumen. Tenemos un problema de comunicación con nuestra entrevistada, Margarita Constante. Queremos saber un poco qué está pasando con la liquidación de los trabajadores de los medios incautados, que son algunos realmente, ¿no? Radio Bolívar, Radio Carruselso, ¿cómo va ese proceso? Claro, ¿cómo va ese proceso, no? Exactamente, ¿no? Hay un problema ahí porque son medios privados, pero se está pidiendo la ayuda gubernamental, ¿verdad? Entonces, ahí viene el dilema, viene este dilema, ¿no? Margarita, ¿ya nos está escuchando? ¿Hola? No se escucha todavía, lamentablemente. No se escucha, Margarita. No escuchamos. Ahí me escucha. Ahí se la escuchó, ya, ahora sí. Habíamos adelantado nuestra pregunta, Margarita, por favor. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenos días. Una pequeña interrupción. Sí, tuvimos la acción de protección el día lunes a las 10 de la mañana. El juez de esta acción donde cayó la acción de protección. ¿Cómo se llama el juez? El doctor Jan Daniel Valverde. ¿Aquí en Guayaquil? De aquí en Guayaquil. Es juez penitenciario. Ustedes saben que la acción de protección puede caer en cualquier lugar. Bueno, menos mal que no se buscó ni Bucay ni Manglar Alto, pues si no fuimos a Guayaquil. Imagínense, justo si nos tocó aquí en la ciudad de Guayaquil, el doctor Jan Daniel Valverde, en el momento que se dio inicio la audiencia, pidió la certificación de cada uno de los presentes a través de la cédula, ¿no? Los abogados nuestros, en este caso nuestra abogada, Isabel Cárdenas Tapia, que es la que nos lleva a nuestro proceso y agradecemos a ella, porque usted sabe que los periodistas somos de escasos recursos y ha sido muy amable ella en seguir en esta lucha que ya tiene algunos años, ¿no? El juez, el doctor Jan Daniel Valverde, pidió, solicitó que se suspenda esta acción de protección debido a que no había en la sala ningún representante gubernamental y ningún representante de los señores liquidadores de estas empresas. Estamos hablando de Radio Bolívar, de Radio Supercava, de Radio La Prensa, de Radio Carrusel, El Telégrafo y de Editorial Uminasa del Ecuador. Se recuerdan la revista La Onda, la otra, el Agro, el Valle. ¿Pero que no fueron notificados o señaló una nueva fecha para la audiencia? Dijo que me pareció muy light el señor juez con todo respeto. Manifestó que debido que no se encuentra ningún representante de medios públicos, ningún representante de la Secretaría de Comunicaciones de Presidencia y ningún representante en este caso por parte de los señores liquidadores, él pidió volver a hacer la convocatoria. También fue muy claro en decirlo, que puede ser que se pueda volver a convocar a estos señores y que nos volvamos a la audiencia. ¿Y de una nueva fecha? Exacto, con una nueva fecha. ¿Ya la dio? Lo que nos preocupó a nosotros es que él no dio la fecha. Él no dio la fecha porque dice que ya sea el citador, ha ido las instalaciones de las radios y creo que es una pena que la gente de TC Televisión, siendo nuestros hermanos que nos criamos juntos del mismo grupo, estamos hablando porque hay que decirlo, estas empresas eran del grupo Isaías y cuando usted entra, cuando yo entré a la radio a los 19 años a mí siempre me tenían esa figura de que el papá era TC y que nosotros éramos, lo decía el señor Isaías, éramos los hijitos de ellos, ¿no? Pero en el momento que la secretaria de este juzgado lee lo que dice, y me da mucha pena porque esto le puede pasar a todos, lo que dice el citador, el citador en su en su escrito manifiesta que se acercó a las instalaciones de TC Televisión, donde los señores de TC Televisión, no dice guardia, otra cosa hubiera dicho el citador el guardia, los señores de TC Televisión manifiestan que dichas empresas dejaron de funcionar hace 10 años. Como le dije a la secretaria, eso es una mentira más grande que el monumental o más grande que el Ecuador, porque las empresas, en este caso, la Super K 800 y las radios fueron recién cerradas en la pandemia, o sea, tienen tres años. Las revistas tienen cuatro años y quienes hacen oficina en ese edificio son los señores liquidadores que fueron puestos por la superintendencia en compañía por pedido en su momento del secretario de comunicaciones, el señor Andrés Michelin. Eso lo sabe todo el mundo, de que los señores liquidadores, estamos hablando de Cristina Reina Macías, que es liquidadora de las radios, y también del abogado Carlos Chiriboba, que es liquidador del diario, perdón, de un minasa del Ecuador en representación de la revista, la onda, la onda y el valle, y de cablevisión hacen oficinas en las instalaciones de la radio. ¿Por qué se esconden? ¿Por qué mienten? ¿Y por qué manifiestan ellos que hace 10 años las radios decaron de funcionar en dichas instalaciones cuando ustedes saben que las radios toda la vida han funcionado en el en el hall de medios del grupo Isaía o de TC Televisión? No solamente funcionan ahí las radios, sino también está el edificio de Cablevisión, que ahora es bodega de TC, está el edificio de Editorial Luminasa, que ahora sé, y tengo videos de que graban los señores de de los programas de TC, está el edificio de Gama, o sea, no sé por qué en este caso es lo que informa el señor citador, manifestando de que es lo que dicen los señores de TC Televisión, no sé por qué lo hacen, no sé cuál es el motivo, pero nosotros estamos presentando esta acción de protección debido a que quien le habla y un grupo de compañeros de Editorial Luminasa ya tenemos un juicio ganado, ya tenemos una sentencia ganada, ya tenemos hasta el plazo vencido que pone el juzgado para que en este caso nos paguen nuestras liquidaciones hace más de un año y sin embargo no hay quien digne al gobierno en esta pelota que se tiran entre medios públicos, comunicaciones, Secretaría de Comunicaciones, ENCO y la misma liquidadora de quien nos tiene que pagar nuestro juicio. Margarita, pero ahí hay una controversia porque se ha dicho que no se les va a pagar a ustedes porque ustedes son medios privados y no se les puede utilizar fondos públicos para pagar liquidaciones de medios privados, así he escuchado yo decir. Sí, sí, eso lo hizo, no es que hemos escuchado, eso lo ha dicho el exsecretario de Comunicaciones, el estimado y amigo de muchos comunicadores sociales, porque todos sabemos que les regalaron incluso la frecuencia, estamos hablando del señor Andrés Michelén, ese es otro tema que yo no lo no lo quiero topar. Él manifestó en su momento junto con el señor Edinson Toro en la época del señor Lenín Moreno, que a través de la Contralor General del Estado, que ellos consultaron cuando no tenían que haber consultado al Contralor General del Estado, porque el mismo secretario, exsecretario de Comunicaciones, Andrés Michelena, no le consultó al Contralor General del Estado, que es el abogado del 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 presidente, no le no le preguntó, no le consultó nunca cuando pagó a Gamavisión. Se recuerdan que Gamavisión le pagaron por la sabatina siete millones y que en el camino no fueron siete, sino que le dieron cinco a los trabajadores y se pudo, en este caso, liquidar. ¿Usted cree que con esos fondos se pueden pagar también las liquidaciones? Exacto, por eso le digo. Entonces ya hay, ya hay, ya hay, como dicen los abogados, un precedente, ¿no? Porque el señor Andrés Michelena, en el momento que le paga a Gamavisión por la sabatina, no le consultó al Procurador General del Estado, si podía hacer el pago de de dicho dinero. Estamos hablando de cinco millones, ¿no? Acá en la radio, solamente pagando en las liquidaciones, en nuestros seguros, no llegamos a un millón junto con Editorial Ominasa. Eso lo manifestó y ellos consultaron para poner esa traba y no pagarnos. Estamos viendo, somos empresas y nos explicaron con manzana, porque piensan los señores del gobierno que nosotros somos periodistas deportivos y que no tenemos la inteligencia para poder leer lo que dice en este caso directamente, y hay que decirle así, no sé quién nos asesora, quién tiene en ese concepto que el periodista deportivo no puede leer entre líneas lo que ellos nos quieren dar a entender. Pero a pesar de eso, que ellos dicen que somos empresas privadas, y es verdad, nuestras empresas eran privadas, incautados por el Estado, sobre todo eso están los decretos presidenciales, señores. El decreto presidencial es lo máximo que puede haber en un país. Entonces, los decretos presidenciales hechos por el señor Correa en su momento. Después lo ratificó el señor Lenín Moreno, y ahora también hizo, lamentablemente, otro decreto, el señor Guillermo Lazo, donde dice, activos y pasivos de las empresas incautadas del grupo y Isaías pasan al Estado. Entonces usted me dice, yo le hago esta pregunta con todo respeto, como si somos medios incautados, y es verdad, privados se atrevieron a vender un terreno que era de la prensa es pobre. Entonces ahí sí sal, ah no, es que el terreno es de medios públicos porque está incautado. ¿Cómo vendieron algo que está privado? ¿Cómo sacaron a las frecuencias de la prensa es pobre? Es verdad, las frecuencias no son de los medios, no son de los medios de radio, sino son de los del Estado. ¿Cómo pudieron sacar la frecuencia de la prensa es pobre sabiendo que hay juicios ganados de compañeros de la prensa que están pidiendo su liquidación? Entonces, para una cosa somos privados y para otra cosa somos públicos. ¿Cómo pudieron vender un terreno de una empresa que es privada? Margarita, una una inquietud, el monto y buenos días porque yo estaba. Buenos días, ¿cómo está? Bien, bien, me gusta saludarla. ¿Cuál es el monto al que ustedes estiman que es el total de las liquidaciones? Mire, mire, estamos hablando por radio, si usted me dice radio, nuestro monto es de ochocientos mil por radio, donde se ponen, se están las cuatro radios más el seguro social. No llegamos ni al millón. O sea, no estamos, no estamos hablando tampoco de cantidades. ¿Para cuántos? Para cuatro radios. Para cuatro radios. Cuatro radios, un total de veinticinco compañeros. Veinticinco. Con el seguro incluido. Con el seguro incluido. Es un otro monto. Ahí podríamos decir la máxima, la máxima, el máximo monto de liquidación. ¿Cuál sería entonces, Margarita? O sea, no, es que ya entre entre los ochocientos está el seguro y la liquidación. Entonces, usted sabe más que los periodistas nos ganamos dos mil dólares y tres mil dólares. Yo le estoy dando el monto. Claro. Entre la liquidación nuestra de los veinticinco más el seguro social que se quedó debiendo aproximadamente un año. Entonces, no llegamos ni al millón. Sumado a esto con la editoria Luminasa. Estamos hablando que solamente la editoria Luminasa son once compañeros. Y ahí sí está la liquidación de los compañeros de la editoria Luminasa más su seguro social, que eso sí es un monto un poquito más mayor porque a los a los chicos de la editoria Luminasa le deben aproximadamente tres años del seguro social. Están perdiendo su casa. Pero de las radios son cuatro, Margarita. Sí, cuatro radios. Entonces hablamos que es cuatro por ocho, tres millones doscientos. No, 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 ochocientos por el total de las cuatro radios. Eso le dije. Pero no estamos hablando de cifras que el estado podría eso manejarlo perfectamente. Claro, no ha habido, no ha habido la voluntad para pagar. Son veinticinco compañeros de las cuatro radios. No es como dicen que hay que por cada radio son veinticinco trabajadores. No, somos veinticinco compañeros entre Radio Super K, Radio Carrusel, la prensa es por con el telégrafo. Veinticinco compañeros donde la liquidación. No, no, no. Por eso le estoy diciendo. Son solo las radios. El monto que le estoy dando en total entre liquidación y seguro social, solo las radios. Somos las cuatro radios ochocientos. Le iba a dar el monto de las revistas. Que estamos hablando de once compañeras de las revistas que trabajaban para las cuatro revistas editorial Uminasa del Ecuador. Estamos hablando La Onda, que ya no está. El agro, que era lo que utilizaban como plataforma política. El valle en Quito y la otra. Ellas son once personas que se le deben aproximadamente entre seguro social y liquidación. No pasa del medio millón. Entonces, dígame, el Estado no ha tenido esa voluntad de terminar con esta pesadilla de familias que son ecuatorianas. Hay siete compañeros fallecidos. Compañeros que su que no. Eso quería decir. Yo conozco algunos fallecidos. Que no disfrutaron su liquidación. Algunos. Y entre el último que falleció el doctor Marcos Hidalgo. A él le dieron su licación y su seguro social. Entonces, lo que estamos pidiendo es que se nos haga justicia. No es como manifiestan, que son diez millones, veinte millones, que no, 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 no. Nada que ver. Nada. Ni son veinte millones, ni son diez millones, ni son cinco millones. Nada que ver. Nosotros estamos pidiendo lo justo, lo que dice el Código de Trabajo. Que nos licen bajo la ley del Código de Trabajo. ¿Por qué no lo han hecho? Y por eso le puse de ejemplo gama. O sea, ahora consultó el señor Andrés Michelena, y está bien, él lo hizo en la consulta al Procurador General del Estado, el señor Íñigue Salvador, que manifestó que dinero del Estado no puede dar, no, no puede pasar a medios públicos. Pero esto se soluciona fácilmente. El Estado está debiendo el tiempo aire a las radios. El Estado, la SECON, porque la SECON, recuerden, ahora no se llama SECON, se llama Secretaría de Comunicaciones, porque lo cambian el nombre, nada más. Pero representa al Estado, ¿no? Pero la representación es del Estado. Y lo legal tiene que ser lo legal. ¿A qué voy esto? De que no queremos que el Estado nos regale nada. Simplemente que la persona que está al frente, y no lo decimos nosotros, no lo dice como le decimos al juez, no lo dice Margarita Constante, no lo dice la abogada, no lo dice Guachito Sánchez, no lo dice Jorge Navarro, no lo dice Rodolfo Enrique, no lo dice Marugenia Espinosa, la chica nuestra que está pasando por el proceso de cáncer. No lo decimos nosotros, lo dice la Contraloría General del Estado en su examen final, dice lo siguiente, recomiendo que se le pague a Radio Super K 800 el tiempo aire utilizado en los periodos tal y tal de la sabatina, el millón ochocientos. Nada más, no lo decimos nosotros, está pidiendo, está recomendando. Claro, así es. La misma Contraloría General del Estado y los liquidadores que pueden ir hasta presos. Una última sugerencia, porque ya de la época del señor Michelena han pasado como cuatro secretarios de comunicación, eso fue en la época del gobierno de Lenín Moreno, en este han pasado cuatro secretarios de comunicación y el procurador ya no es el mismo tampoco, sin embargo es la misma institución, como usted dice, y es el mismo Estado. Entonces, les sugiero también que sería muy bueno preguntarles, aprovechar a los candidatos a la presidencia y cuando los tengamos aquí, candidato y candidata, tanto al señor Daniel Novoa como a la señora Luisa González, preguntarles sobre este caso y comprometerlos porque a una solución, el presidente actual ofreció dar una solución, pero entiendo que no ha podido darse, ¿no? Así que estamos con el tiempo, Margarita, para terminar, a ver si nos da tu día final. Sí, rapidito, licenciado, y voy a ser corto. La misma pregunta me la hicieron ese día del juzgado y le dije al compañero de Radio Moreno, maldito es el hombre que cree en el hombre y bendito es el hombre que crea en Dios. ¿Por qué? Tenemos la grabación, la grabación del propio Guillermo Lazo, que dijo, esto es una injusticia cuando estuvo de candidato, apenas yo ingrese como presidente le soluciono esto y reactivo las rayos, lo dijo públicamente, ahora dice que no ha dicho cancelar, él dijo de injusticia y no es la palabra cancelar, porque nosotros no queremos andar de candidato en candidato, respetamos mucho, nosotros creemos que se haga justicia, es verdad, ya pasaron cuatro secretarios, sí, pero los cuatro, los secretarios que están y que los puso el señor Guillermo Lazo, leen el informe dejado por el señor Andrés Michelena, el nuevo procurador general del estado manifiesta que él no tiene, no puede cambiar algo que dejó elaborado en su tiempo el otro procurador y en eso estamos mientras la gente se sigue muriendo, mientras tenemos una compañera con cáncer, mientras tenemos a un compañero con leucemia avanzada y que ya le cortaron una pierna y nos queremos que nos tengan lástima ni que digan hoy se están cogiendo de esas personas, no, queremos simplemente que exista la justicia, la justicia, porque si el señor Guillermo Lazo, lo dijo, imagínese qué nos va a pasar con el resto de, con el resto de calidad. Tiene toda la razón en no creer ya en nadie, en los políticos, viene esto de muchos años. Gracias. Gracias, gracias a ustedes. Siempre ha tenido aquí una ventana abierta desde que iniciaron sus justos reclamos, así que gracias y nosotros nos vamos a despedir en punto de vista, gracias Margarita. Gracias a usted, gracias, muy amable. Ojalá se solucione lo más pronto posible sus solicitudes. Nosotros nos vamos a despedir.